suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones si en la declaración del IVA se omitieron facturas de compra que disminuirían el valor ya declarado se puede corregir la declaración si no se presenta en el periodo actual se pueden presentar en el siguiente entonces si se les olvidó incluir IVA descontables ustedes tienen dos opciones corregir lo que ya presentaron y sería una corrección para disminuir el valor a pagar de la declaración inicialmente presentada ahí tienen que actuar dentro del plazo que dice el artículo 589 de que una corrección en la que se pretende a disminuir el valor a pagar de la declaración inicial es una corrección que se tiene que presentar a más tardar dentro del año siguiente al vencimiento de la declaración si no quieren hacer esa corrección pues entonces está el artículo 496 del estatuto tributario que les dice que los IVA descontables que no hayan metido en un periodo pues tienen hasta dos periodos siguientes para incluirlos listo 496 del estatuto tributario que me meto aquí al buscador del estatuto y buscamos el 496 oportunidad de los descuentos y esta norma sigue vigente dice cuando se trate de responsables que deben declarar bimestralmente las deducciones e impuestos descontables sólo podrán contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha de su causación o en uno de los tres les dan hasta tres periodos bimestrales inmediatamente siguientes y solicitarse en la declaración del periodo en el cual se haya afectado su contabilización o sea que aplazaría la contabilización como costo o como edad descontable inicialmente entonces atrasa la contabilización para que la contabilizas por ejemplo en el bimestre siguiente y en el bimestre en que ya queda contabilizado en el mismo bimestre lo utilizas y aquí está lo mismo la misma instrucción para los que declaran cuatrimestralmente cuatrimestralmente este artículo lo que nos dice es que va a pasar con los que declaran anualmente que en este momento son los del régimen simple no lo dicen entonces este artículo esto fue modificado con la ley 1819 de 2016 y el régimen simple empezó a existir con la ley 1943 de 2018 empezó a existir para el 2019 pero al principio debería ser también igual porque acá hablan en esos que declaran cuatrimestralmente dice que en el periodo cuatrimestral inmediatamente siguiente entonces consideraría yo que en el régimen simple es también en el periodo siguiente o sea en el año siguiente si no los alcanzan a meter en la declaración anual no los alcanzan a meter en la declaración anual